Chicos, hoy empieza el final de lo que decidirá todo Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego 1 Que episodio 28, 29, la verdad no sé que episodio sea Pero lo que sí sé es que es episodio de Liga Pokémon Parte 1 Sí chicos, ayer acabamos la calle Victoria Directamente hoy el episodio después Como tengo un buen equipo, solo vamos a prepararnos en cuanto a niveles En cuanto a curaciones y nos vamos a meter de lleno a la Liga Pokémon No sé en cuantas partes voy a dividir la Liga Depende de lo que dure cada combate Igual ahorita nos podemos hacer 2, 3, 1 Pero el chiste es que sea 2 o 3 capítulos Ayer murió Matt chicos No he subido el video, he subido hasta el episodio 25 Este debe ser el 28 entonces Hasta el episodio 25 Y ayer murió Matt chicos Editando unos capítulos Bueno no editando, viendo los primeros capítulos Para ir recordando escenas para mejores momentos Vi que nuestro Creepy Nuestro Machamp de Pokémon Esmeralda Harlow Era Matt Él era Matt Yo no me recordaba quien era el suscriptor que era Matt Porque el suscriptor se cambió el nombre Un saludo para él Que también he estado comentando bastante Se llama ahora Matías Castillo creo Y era Creepy Y también ayer Que lo mató Emi Le dije Creepy a Emi Le dije Creepy al Machamp Antes de decirle Emi Así que Ahí hubo algo muy raro Entre Emi que estaba enojada por salirse del equipo Y el propio Creepy O sea el Pokémon que era antes Te mató en esta serie Matt Que jodido ¿no? Ok Este Voy a dejar de hablar un poquito Creepy era nuestro mejor Pokémon Era el dios de la serie Tenía un ataque físico Que no lo creíamos Lo tenía Creo que lo capturé en el Monte Moon Pero bueno Aquí se queda el equipo chicos Creo que es un equipazo Nadie me va a negar que este es un equipazo Ahora vamos a subir el nivel Este Tengo caramelos raros aquí chicos He estado checando un poquito antes de grabar Y me quedan poquitos Así que vamos a sacar más En Sacamos Unos 80 No creo que necesite más Y También he He visto algo chicos Vamos a tratar de hacer lo siguiente Miren Muertos tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 Y podríamos contar A A Laplas Que también murió Pero ya saben como es la octava regla de gimnasio Que lo revivimos Entonces En teoría Habría Si tuviera vidas de esto Tendría ahora mismo 9 vidas O sea Podría morir Dos Pokémon más Vamos a hacer lo siguiente Vamos a tratar No es obligatorio No lo voy a poner como regla Pero tratar De que no mueran 3 Pokémon O sea que De preferencia que no muera nadie Yo voy a intentar que no muera nadie Pero Con que No mueran 2 Pokémon O sea 2 si pueden morir 3 no Con que pase eso Si hubiéramos tenido 10 vidas Este También nos hubiéramos pasado el bloque Y eso solo va a quedar como por satisfacción mía Ahora Eh Vi que eran unos Pokémon Tenían objetos El incienso suave no me sirve para nada Este güey tiene las gafas de sol Pero El Tony que capturamos ayer Miren lo que tiene Tiene restos Ya saben que Que a mi Azeta Dracnel Me Un amigo Me randomizó la room Y le puso Alta probabilidad De que los Pokémon Lleven objetos con ellos Y el último Pokémon Que capturamos Este Tony Aunque no lo tenga en el equipo Me va a apoyar un montón Porque tiene los restos Se los quitamos Y ahora se los vamos a poner A alguien Que no sé a quién Creo que se los vamos a poner A Dracnel Se los vamos a poner a Dracnel Porque Tiene el imán Me parece Y el imán solo le sirve Para la onda abortio Y como me gane un mes muy tanque Le serviría mucho más unos restos Eh Vamos a ver Si restos No, no, no Usar no Dar Dar Ya lleva imán Ajá Le vamos a dar los restos a Dracnel Ahora Se viene el leveleo chicos ¿Hasta qué nivel vamos a poner? El mayor Pokémon de la liga Está a nivel Sesenta y tres Así que chicos Les voy a poner Cinco niveles por debajo Porque no todos los Pokémon Van a estar a ese nivel Van a estar más bajitos Y para estar en la media Les vamos a poner Al cincuenta y ocho A todos Es que levelear en cámara Por si aprenden un ataque Fabuloso o algo así Que no van a decir Ay de seguro Lo pusiste con Poké Hex Güey Yo no sé Ni cómo se usa Poké Hex Bola Sombra Oh oh Onda Bolt Tío Nada más tengo Placaje eléctrico Con Dynamics Así que no me quiero Quidar sin cobertura eléctrica El bicho en esta generación No es muy bueno Y es sesenta Bola Sombra Es ochenta Quitamos bien tu plata chicos Quitamos bien tu plata Buen ataque Dracnel Buen ataque Tú nunca decepcionas Este Cincuenta y tres Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Cincuenta y seis No creo que aprenda nada más Cincuenta y siete Y cincuenta y ocho Ok Acabamos con Dracnel Ahora Emi Cuarenta y ocho Creo que Emi aprenda algo bueno Porque Emi es el que tiene peores ataques del equipo Cincuenta Cincuenta y uno Desenrollar Desenrollar No pero tengo avalanche No me la juego Si deja de aprenderlo Este cincuenta y dos Cincuenta y tres Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Cincuenta y siete Y un último Cincuenta y ocho Eh caramelo raro A Olicer Cuarenta y siete No sé si Olicer Va a aprender algo Porque el set que tiene Es muy bueno O sea Que puede aprender Olicer Que me haga cambiar de opinión Y darle un nuevo ataque Tiene un montón de coberturas Tiene lucha Tiene bicho Tiene siniestro Tiene psíquico Que aparece por staff Olicer es un Pokémon Buenísimo chicos Antojo La vecinita Tiene Antojo Antojo Que quiere resolver No antoja En primer aviso Nos saludamos Cincuenta y ocho Ok Eh Ahora Haku Haku chicos Pasó de ser el Pokémon Que no me convencía Ahora es el que me da Más seguridad chicos Con los nuevos ataques Que aprendió Como por ejemplo El vuelo Ataque rápido No se lo vamos a dar El vuelo El agarra dragón Y con tu nuevo objeto Eh Aparte Tiene cambio de color Me parece un Pokémon Buenísimo Es el que me da Más seguridad Y seguramente Habrá bastantes combates Con él Es el que yo creo Que se puede One shotear A casi todo Ya solo si hay algo Que lo resiste Cambiamos Pero creo que Abrir los combates Con él No va a ser Ninguna tontería Haku el cincuenta y ocho Bien Eh Dynamics Cuarenta y nueve ¿Y qué aprender? De lo sagrado No 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 Este Cincuenta Cincuenta y uno Cincuenta y dos Cincuenta y tres Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Y ha soleado No mierda Puros ataques de mierda Dynamics no tiene mal set Así que no le reclamo nada Si quiere aprender ataques de mierda Pues qué bueno que fue en este momento Ok Y ahora por último Rodríguez Eh Cuarenta y siete Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Cincuenta Cincuenta y uno Cincuenta y dos Cincuenta y tres Cincuenta y cuatro Creo que Rodríguez no va a aprender nada Todos los demás intentan aprender Ni siquiera algo Ah Está de golpe Karate Pues vaya caca Pues vaya caca ¿Y qué aprender? Carámbano ¿Dos niveles? ¿Dos movimientos en un nivel? ¿Dos niveles? Que carámbano No es muy bueno No, no, no No se lo ponemos Yo dos movimientos en un nivel Yo pensando que no iba a aprender nada Ok Cincuenta y ocho Fin Así que nos vamos con este equipo chicos Este Dragnil Con esta de estadísticas Bastante tanque Muy buena Defensa especial Habilidad imán Con estos pedazos de ataques Aprendió recientemente Bolas sombras y relajo Así que me cobró bastante A Emi Con avalancha Carámbano Deslumbrar Y triple patada A Olicer Con patada salta Triturar Y psicoataque A Haku Con viento hielo Vuelo Hueso Merán Que se me había olvidado Es el otro ataque que aprendió Y garra dragón Dynamics Con sur Fuego sagrado Placaje eléctrico Maza cósmica Y por último Rodríguez Con poder pasado Fuego fatu Patada Ignea Y fuerza Ok chicos Nos vamos a ir Con esto A Comprar Restaurar Todos Y entrar A la liga De una vez Por todas Porque ya casi Llevo 10 minutos De capítulo Y no he hecho Nada Este Curas totales Vamos a comprar Primero curas totales No creo que necesite Más de 10 Y restaurar Y restaurar Vamos a comprar Pues 30 ¿No? 35 Por si acaso Y unas pociones Por si acaso También Así como reserva 10 pociones Nos gastamos Todo Y pues 4 curas totales Por si acaso Para ir sobrados Chicos Este Vamos a Entrar A la liga Vamos a abrir Con Haku Como les digo Vamos a intentar Que nadie muera Aunque por lo menos No mueran Más de 2 Pokémon Y va a ser Jodido Pero vamos Con todo Mi naturaleza Alegre Cinta elegida 181 De ataque físico Más la cinta elegida Este wey Va a pegar unos vuelos Además de que es muy rápido Que nadie va a querer 2 Así que ya Después de 10 minutos De capítulo Preparando Vamos contra Lorelei Que en teoría Debe ser La más fácil Recuerdo que usamos La regla que le copiamos A Folagor Solo podemos utilizar Una poción O sea un restaurar Todo Un objeto creativo Si ella usó Uno antes Se podría hacer Como una predicción Aquí lo voy a hacer Y usarlo en el mismo turno Pero eso está medio difícil Empezamos con Raichu Ok Ok Tenemos Wazomerang Tenemos Wazomerang Protección Ah perfecto Creo que me salió Un Raichu En En la calle Victoria Y me hizo La doble prote Que el culero ¿Verdad? No mames Antes lo digo Antes pasa ¿Qué pedo? ¿Tendrá ojo compuesto O algo así Que le suba la precisión? No mames Falló Ok Me hace poco Lo malo es que me va a convertir En tipo lucha ahora Por mi habilidad A ver No me das otra protección Por favor Bien Yo creo que lo mata De un golpe Vamos Vamos Haku Eres una verga Haku Changaskan Changaskan Emi ¿Qué ataque de lucha tenías? Rifle patada Vamos con Emi Emi recordemos Que tiene la habilidad Rastro Que copia la habilidad Que tenga el Pokémon rival Ahí está Changaskan Foco interno No puedo retroceder Pero no es muy buena Este Triple patada No mames Ok No debería hacerme mucho Oh fuck Me hizo bastante Como un tercio de vida Primera Primera Segunda Segunda que viene más fuerte Como Yo pensé que te aseguraba las tres ¿Qué es? ¿Qué me hizo? Ataquearla Este No me voy a hacer el pendejo Cambiamos a Ulisher El ataque El ataque Somos a cero Creo que es poco eficaz Pero no No te lo aseguro Si es poco eficaz Y cambiamos a Ulisher Porque tiene patada de asalto Ataquearla Parece que no tiene nada más para golpearme Por mi Perfecto Patada de asalto Y deberíamos de reventarlo Uh Lo aguanta Va a curarlo Va a curarlo Otra patada Lo restaura Ok Nos viene hasta bien Porque si nos hace Solo ataque y sala No va a ser tanto problema Y ya nos dio oportunidad De usarlo Y restaurar todos nosotros Bien 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 Ahora solo necesito que no la falle Ataquearla Perfecto El Kangaskan Que no hizo nada literal Patada de asalto Y Ulisher Valió la pena Poderse en el equipo Viejo sabroso Ok Es mi gran experiencia Ulisher igual Pidgeot Pidgeot Tengo placaje eléctrico Con Dynamics Este Pero no quiero que me haga mucho Daño el recoil Este Tengo avalanche con Emi Pero Por si tiene Un ataque volador No voy a sacar ni a Emi Ni a Dragnil Voy a sacar a Rodriguez Rodríguez Rodríguez Recordemos que tiene El poder pasado Ok Vamos Rodríguez Para que Demuestra Estás entre un montón De pseudo legendarios De iniciales De Pokémon buenísimos Demuestra que tú Estás a la altura De todos ellos Poder pasado No mames Eso es lucha Fuck 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 Ok No me quita demasiado Se hace un poquito de recoil Veamos que tanto Le quita el poder pasado Ok 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 La sumisión Me puede hacer crítico Después de lo de ayer Ya no me lo puedo De los críticos Sumisión Cambiamos a Dragnil Cambiamos a Dragnil La sumisión No me va a hacer mucho Soy bastante tanque A descanso A ver Tengo onda voltio De dos onda No mames ¿Qué dices? No mames Perdón Perdón chicos Fue mis click Perdón Perdón Onda voltio Ok Por favor quítale Más de la mitad De la vida Por favor quítale Más de la mitad De la vida Bien Bien Dragnil Tú nunca decepcionas Ok perfecto Dormido Casi no importó La cagada que hice Demos gracias al señor Ok Muerto Pitjot Ahora Scizor Mantenemos Tengo fuego sagrado Ahora es cuando tiene Megacuerna o algo Si me jode No 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 Deberíamos ser más rápidos Ahí está No lo aguanta Ni de mamada Lo aguanta Fuego sagra Dísimo Muerto Muerto El cabeza de pinga Perfecto Y ahora dos Seguimos con Dragnil Este wey tiene mucha defensa especial Es algo que mucha gente No toma en cuenta Y ahora dos Lo tienen como que Ay verdad De ataque físico También tiene mucha defensa especial Es un for 4 Pero a lo mejor no lo mata Eh chicos Es un for 4 Pero puede que no lo mate Ok Se queda en amarillo Cambio de color Lo convertí en tipo eléctrico What the fuck El proceso Debería quitarme poco Ah perfecto Restitos que le quitamos al aro Y ahora Sacrifice fire O la sombra Porque fuego sagrado Tiene poquitos Ah fuck Ok lo hicimos tipo fantasma Perfecto Ahora le hacemos otra Ok super eficaz Kinético No me hace nada No me hace nada O la sombra Y creo que era el último Loreley Derrotada chicos Perfecto Adiós Loreley Goodbye Goodbye Ok este es el alto modo fácil Entre comillas chicos Esto no debería ser así Gracias por ser fácil Loreley Por no hacerme problemas Es mejor de lo que yo pensaba Adelante Pero no le hago porque Onte reserva otras sorpresas Espero que sean Sorpresas gratas Y no pendejadas Como lo que nos pasó ayer Este ¿Alguien me falta un poquito PS Para darle esta agua fresca? O sea a todos Me quitan un muy poquito Este Vamos a ponerlo A restaurar todos A Emi A Olicer Y A Rodríguez Ok chicos Minuto 17 de video Vamos a hacer otro Porque me Hice La intro del video Demasiado larga Hablando y todo eso Así que vamos a pelear Contra Bruno Este Porque si no el video Se quedaría muy cortito De contenido Espero que no se largue Mucho la batalla Seguimos con Haku Y vamos por allá Yo soy Bruno Del alto mando Con un riguroso entrenamiento La gente y los Pokémon Pueden fortalecerse Siempre he vivido Con mis Pokémon El tipo lucha Y los he entrenado Yo mismo Chimina Os machacaremos Con toda nuestra gran fuerza Ja 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 Ok chicos Segundo alto mando Bruno Espero que sea Igual de fácil Que Que Lorelei Tenía buenos Pokémon Pero como tenemos Un equipo Eso no nos causó Muchos problemas Iphone Perfecto Iphone Me viene con madre Iphone Este Vuelo Y lo guanchoteamos Chicos Maldición Se sube la defensa Oh era Perro maldito Ok Sube la defensa De nuevo Tenemos Cinta elegida Vamos a tener que cambiar Porque no quiero Que se guste tanto Vamos a atacarle Con algo especial Que sea fuerte Surf de Dynamics Lo ven Yo veo el surf De Dynamics Vio bastante Falta el surf De Dynamics Locura Sabíamos que Lo iba a curar Obviamente Ahora surf Aunque le quita Más de la mitad De la vida Para que Para que se muera De dos Oh Un PS Otra vez Maldición Solo tiene maldición Lo curará de nuevo No, no lo cura Como va a curar A su mierda De changuito Sizer Este es por cuatro La roca Eh Rodríguez Rodríguez Con su poder pasado Portazo Ok No debería quitarme Bastante Me quita poco Entre comillas Poder pasado De un golpe Crítico Bien No sé si le mataba Porque era por cuatro Yo creo que si le mataba Sin el crítico Pero un crítico Nunca viene mal Cacturne Eh Perfecto Es débil Por cuatro A bicho Pero Este Tengo un acuerdo Con Olicer Pero Cacturne Tiene muchísimo Ataque físico Chicos Es algo que no Mucha gente sabe Pero Cacturne Tiene como 130 de base Así que Prefiero sacar a Dragny Y hacerle fuego sagrado Para que no Arriesgarme con Olicer A que me haga algo Siniestro por estar Y me pueda hacer mierda Y hay que respetar A Cacturne Mucha gente no respeta Este wey Pero hay que ser Respetuosos Fuego sagrado Hay que cuidar Los pp's de fuego sagrado Porque solo tiene cinco Y ya me he gastado dos Ok Cacturne Muerto de un golpe Perfecto Perfecto Yriquillo Trae su 2010 Punto de experiencia D-Wong 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 Podemos hacerle Patada a salto Con Olicer Que es lucha Eh Triple patada Con Emi O podemos directamente Sacar a Dynamics Y hacerle Placando eléctrico El que me da más seguridad Es Olicer Sinceramente A Dracny No lo dejamos Por si tiene un ataque Tipo hielo Que me puede hacer Eh Caca D-Wong 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 Fantasma Siniestro Que pedo Impulso Y tiene una valla Que pedo Que dices Ok chicos Psicoataque Porque Porque tiene la probabilidad De matarlo Porque es muy potente Aunque no sea poco eficaz Recibe staff Y si no Para Para que no lo dejen rojo Aunque yo creo que a lo mejor Lo dejen en rojo Eh Uy Cómo sabía Abajo el ataque especial Y él se sube la velocidad La pinche vaya Fue lo que me jodió Patada de asalto Nos dejamos el ataque especial No el físico Así que podemos seguir metiendo patadones Patada de asalto Ok Le quitamos lo mismo que hace rato Y sigue subiendo por el impulso Menos mal que no tiene un buen ataque Al parecer Mi instruación me va a quitar poquísimo Perfecto Y no fue ir la patada boliche Eres buenísimo Olicer Te la cromaba Te la cromaba ahora mismo Si quieres Ok Olicer Dos mil preferencias Maguire Este Acero puro No estoy seguro Vamos con Haku Y le vamos a hacer Este Wusomerang No estoy seguro si es Acero puro Porque En séptima Bueno sexta Es Acero hada Pero no sé si quise a siniestro O algo así No creo Wusomerang Lo matará de una Lo matará de una El pinche petudo De Haku No lo mata de una Pero de dos Si Que decías Bruno Que decías Yo digo Que eres puto Como ves Ok chicos Primeros Dos Altos Ventisimos Porque tengo Un equipo Chingoncísimo Pero chingoncísimo Yo ya he hecho Mi trabajo Te espera Tu próximo desafío Mira se emputó Se indignó Ok chicos Vamos a dejarlo por aquí Muchas gracias por ver el video Sus comentarios Se agradecen mucho Y mañana seguramente Sea el final De la liga Así que los espero A todos Saludito Bye 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 Chau 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 Chau